Mira, me parece muy buena medida. Derechos Humanos inicia pláticas para que se consiga que los hijos de las internas no estén también en la cárcel. Resulta que algunos muy pequeños son llevados a la cárcel mientras su madre está presa para que esté pendiente de su desarrollo, de su educación, de su desenvolvimiento. Pero están pidiendo que no se permita a los niños recién nacidos, que hasta los seis años parece, permanecen al lado de la mamá. Hasta los seis, sí. Sino que la mamá vaya a su casa con un arresto domiciliario. Qué bien. Eso me parece bien. A menos que sea un crimen ya este... Un delito grave. Muy peligroso para la sociedad. La mataviejitos no tiene niños pequeños. Pero es capaz de adoptarlos. No, pero eso ya no se lo permite. No, más que sí, para que... Bueno, algunos de nosotros debíamos ser adoptados por ella para que no nos digan que no tenemos mamá. Pero creo que esas medidas humanitarias son abusadas. Es decir, son sujetas de abuso por alguien. No falta quien efectivamente tiene un bebé para poder salir de la cárcel. Lo que sea. Pero estamos hablando de generalidades, Mario. Todas las virtudes, todas las concesiones, todos los privilegios que se ofrecen son después tergiversados. Mira cuántos cobran la pensión de adultos mayores sin tener necesidad de ello. Pero si consideráramos desde un principio esta tergiversación, nunca habría un avance en derechos humanos. Es preferible que una madre atienda a su hijo en el domicilio, en su hábitat, con su familia integrada. Y que esto sí sería un proceso de readaptación a la sociedad, a que muchos delincuentes que no tienen madre y que no tienen hijos y que no tienen nada, andan sueltos. Si lo ocupan para escapar, campearse de domicilio, lo que sea, sabemos que lo va a hacer en paquete. Y sabemos que esos niños se van a ver beneficiados. Qué bueno.